En este vídeo vamos a abordar de forma muy concreta, es un vídeo que pretende ser muy breve, como todos los que voy a ir subiendo aquí, en el cual vamos a tratar el tema de cómo llamarle a la computadora, cómo llamarle y cómo no hacerlo. Cuando pensamos en una computadora pensamos en un PC o en una PC, PC viene de Personal Computer y esto está bueno, está buena es una aclaración antes de seguir. También se llamaban Personal Computers, o se les llama Personal Computers aún, a las computadoras anteriores al PC y a las Mac, a las Macintosh, a las computadoras de Apple. Yo mismo tuve a los 10 años o antes, tendría que ponerme a sacar cuentas, una Commodore 64 que era un ordenador personal. Era personal porque era para uno, para la persona, ¿sí? No era personal porque fuera el ordenador social establecido como herramienta para todos. Hoy todos sabemos lo que es una computadora y son todas más o menos similares en cuanto a su composición interna, en cuanto a su hardware y en cuanto a su funcionamiento. Algunas son más veloces, otras son más modernas también, otras tienen cierta capacidad de procesamiento de gráficos, otras tienen más capacidad de procesamiento de sonido, otras procesan mejor los datos en sí, por ejemplo los datos de un censo, o de estadísticas, de planillas de cálculo, ¿sí? De cuestiones matemáticas, por ejemplo, pero internamente funcionan más o menos de la misma manera. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esos personal computers de los años 1988, 90 hacia atrás y de los 90 hacia adelante? Cambia el concepto. El personal computer del 90 hacia atrás, del 87, 85 como lo es la Commodore 64 y de más atrás, como es la Teca 90, la Sinclair Spectrum, la Commodore Amiga, por ejemplo, no me quiero olvidar, pero las Amstrad, las CPC, las Adam, las Atari, eran excelentes máquinas que poseían un potencial gráfico muy superior al PC que surgió en los 90. Me acuerdo de estar en casa de un amigo que se había comprado un PC y yo, que estaba acostumbrado a usar muy seguido mi Commodore 64, programaba en ella y todavía recuerdo cómo hacerlo en el Basic 2.0, CBM Basic, que es Commodore Business Machines 2.0, ¿sí? Era el sistema operativo, lo desarrollaba la misma empresa que desarrollaba el hardware. Es algo así como hace Apple hoy en día. Apple tomó de ahí mismo la idea. El ordenador lo construyen ellos y el sistema operativo también y te venden algo ensamblado que es a lo que se le puede llamar firmware. Un firmware es una pieza compuesta por hardware y software a la vez. Por ejemplo, un ordenador Mac se podría considerar firmware. Esas computadoras que yo les digo, los personal computers o ordenadores personales de los años 80, podrían ser considerados una pieza de firmware también, porque era toda una cosa sola. No se cambiaba el sistema operativo ni el ordenador. Era uno para el otro y un ensamblado, una amalgama, ¿sí? Como la corona que le ponen a uno en la muela cuando tenemos problemas odontológicos que resolver. Una amalgama, ¿sí? Una especie de pulpo agarrando algo. Imagínense así. Eso eran los computadores antes. No había, no le podíamos poner Windows 10, OpenSUSE, Ubuntu, o FreeBSD, o Mac OS 14. No podíamos hacer eso. La computadora venía con todo y no se actualizaba. Ni los programas que actualizaban, que no se instalaba nada en ella, en realidad. Lo que hacía era, éramos correr programas en ellas. De a uno, ¿sí? Poníamos un programa a funcionar y hasta que no terminábamos de usarlo, no podíamos hacer otra cosa con la computadora. Entonces usábamos un programa hasta que no lo precisábamos más, luego lo descargábamos de memoria y cargábamos otro la memoria, ¿sí? Esos eran los ordenadores personales hasta los años noventas. ¿Qué sucede después de los noventas? Se inventa otro tipo de PC al cual se le puede instalar Linux o Windows. Las Mac no son PC. Las Mac son Mac. Ordenadores Macintosh. Los PC de los noventa en adelante admiten toda la gama de sistemas operativos Linux y toda la gama de sistemas operativos de Microsoft, ¿sí? Por ejemplo, Windows 8 o Windows 10. En todas sus variantes. O de la familia Linux o Linux. Podríamos instalarle, podemos instalarle OpenSUSE, Ubuntu, Fedora, no sé, el que no, Mageia. Hay un montón. Linux Mint, Debian, Porteus, no sé. Hay demasiado. Son más de 300 Pupi Linux. Así que un PC es una computadora que puede tener Windows o Linux, pero no Mac OS, que es el sistema operativo diseñado por Apple para sus computadoras Mac. O sea, PC es Windows y es Linux. Mac es Apple, es otra cosa. Es una computadora que solamente puede correr con eficiencia y con eficacia un sistema operativo diseñado por esa misma empresa. Entonces no se llama PC. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema en informática? ¿Cómo puedo explicar esto? ¿Cómo solucionamos el problema? Al referirnos a un ordenador. Ya había explicado en el video de Bienvenida que las clases son espontáneas y estos videos también. Salvo que salgan muy mal, quedan así. Si tengo algún lag mental o algún pequeño retraso por un rato porque estoy pensando y pensando en que quede bien esto y demás, e ir ganando ideas en el momento, yo tengo esto para las clases, donde tengo una simple anotación. Lo mismo cuando voy a dar clases. Yo no llego, no voy a dictar nada a la clase ni voy con una cosa sumamente estructurada, así con ninguna idea bien pensada. Y esa es la idea de esto también. Así que, perdón por ese tipo de retrasos. Lo voy a estar diciendo permanentemente esto, seguramente porque me voy a estar equivocando bastante. Bueno, volviendo. ¿Cómo solucionamos el tema al referirnos a una computadora? Tanto si es Mac como si es PC. Digámosle ordenador. Digámosle computadora o computador. No digamos más PC. Espero que os haya sido bueno el video. Nos vemos en el próximo...